Música 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 ¡Todo eso! 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 En el bombón, el señor Lentano, es increíble, 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 pero todo se le va como un plato del pueblo, el señor Eri Castillo, bueno. Vuelve a las manos para el Eri Castillo, ¡ven a todos más! Mucha mente de hoy. ¿Qué señor? ¡Vuelve! 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 ¡Felices! ¡En el banco! ¡Felices! ¡Felices! Porridge ¡En el destino salida! ¡Felices! ¡Felices! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la guitarra!